Hola, soy Clave Pinto con Miami Residential Group. Hoy quiero presentarles las fabulosas torres de Brickell Heights Residences, una de las torres de lujo más reconocidas en la excelente zona de Brickell. Ambas torres de condominios fueron entregadas en el año 2017, siendo completamente vendidos en preventa y han sido desarrolladas por el prestigioso desarrollador Related Group. Quizás la constructora más importante de toda la Florida y otros estados de la nación, en conjunto con Merrimack Ventures, también de gran prestigio, con reconocidos edificios y desarrollos inmobiliarios. La famosa firma arquitectónica creó el diseño icónico de estas dos torres gemelas, con elegantes esquinas, curvas y una paleta de colores reconocida en todas partes de la ciudad. Estas esbeltas torres de vidrio se elevan 48 pisos cada una y brindan impresionantes vistas de la Bahía de Biscayne, los lujosos edificios de Brickell, Downtown y en todo el horizonte de Miami, tanto de sus 358 residencias en cada torre como desde sus espectaculares piscinas en los últimos pisos de las torres. Las residencias son realmente modernas con un diseño innovador, que incluye techos de 3 metros y medio, vistas muy agradables al agua y a la ciudad, amplias terrazas a las que se hace directamente desde las salas de estar y los dormitorios, cocinas gourmet con electrodomésticos de acero inoxidable, ventanas de alto impacto de piso a techo, terminaciones europeas materiales de alta calidad y mucho más. Las configuraciones de los apartamentos empiezan desde una habitación a partir de 703 pies cuadrados. Hasta dos habitaciones más sala de más de 1,600 pies cuadrados, con penthouses amplias que cuentan con las mejores vistas del edificio en los últimos pisos. Las comodidades de Brickell Heights en cada torre incluyen excelentes amenidades y áreas comunes, como una lujosa terraza con piscinas, otras piscinas de lujo en el piso 15 con increíbles cascadas, una sala de cine, un prestigioso fitness club y spa de última generación, huerta, sala de juegos, área de niños, áreas sociales y mucho más. La ubicación es incomparable ya que vivirá entre Mary Brickell Village y Brickell City Center, a solo unos pasos de lujosas tiendas y excelentes restaurantes y vida al aire libre. Y por supuesto, a solo minutos de las playas de Key Biscayne y Miami Beach. Estos prestigiosos y modernos edificios de Brickell Heights ofrecen lo mejor de los sectores de más rápido crecimiento del sur de la Florida, la fabulosa área de Brickell. Para obtener más información acerca de Brickell Heights, no olviden contactarnos dejándonos un comentario aquí o llamándonos directamente. Asegúrese de darle un me gusta y suscríbase a nuestro canal para mantenerse al día en los edificios de lujo en Miami. Muchas gracias por su tiempo y que tenga un día maravilloso.